Las buenas prácticas en estos proyectos Yo suelo distinguir distintas etapas en los proyectos y las buenas prácticas que corresponden a cada una de las etapas En principio, desde ya, lo que es importante es ver qué composición tiene que tener el equipo y cuál va a ser el diseño que colectivamente se pueda lograr Tiene que haber un equilibrio entre los intereses de largo alcance de los investigadores y eso es crítico para el desarrollo exitoso del plan y bueno, no sólo de los investigadores sino de las instituciones Estamos pensando en proyectos que por lo común toman un tiempo bastante largo En principio, por lo menos cinco años y muchas veces uno se queda corto con los objetivos Una vez que la composición del equipo es la adecuada no sólo por la formación de base que tiene la gente sino también por su capacidad de trabajar en colectivos y de trabajar interdisciplinariamente Los desafíos más grandes para un coordinador es quizás ver cómo canalizar esa diversidad que en principio es una riqueza pero que por momentos puede si no está canalizada transformarse en una dificultad Por eso yo siempre hago hincapié en la importancia que tiene reflexionar sobre el proceso de trabajo a lo largo del proceso de trabajo mismo y no como algo que se hace en un momento de evaluación hacia el final cuando quizás hay muchas cosas que se podrían haber mejorado o evitado si es que eran malas y no se hicieron precisamente porque el monitoreo del propio proceso muchas veces queda invisibilizado oculto o no está puesto como un objetivo del equipo Y desde ya, por supuesto lo que es importante para los equipos es llegar a producir aquello que se ha prometido sean servicios o productos y para eso tiene que haber un esfuerzo clarificación respecto de cuáles son los objetivos colectivos los tiempos que corresponden al cumplimiento de esos objetivos las responsabilidades que cada uno tiene porque si bien el trabajo es colectivo no es que se hace todo junto y por todos al mismo tiempo entonces tiene que haber una clarificación de procesos de subgrupos que tienen que compartir información o coordinarse para efectuar y producir resultados y que una prueba del éxito de la cooperación es que por lo común los participantes tratan de reunirse para tener formas de continuar el trabajo que han hecho a veces a términos ya les digo, los términos pueden ser breves o largos pero en general siempre se quedan cortos cuando el equipo ha tenido éxito en la cooperación la cooperación del equipo y la cooperación es una sensación pretenda